Hola, muy buen día para todos, qué delicia estar de nuevo con ustedes compartiendo esta cita más. Un día más de manualidades que vamos a disfrutar al 100%, ¿saben por qué? Porque tenemos una técnica hermosísima como es el country. Y la responsable de ello es Claudia Liliana Patiño, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Claudia. Muy buenos días, doña Mayra, y muy buenos días para todos los televidentes. Un gusto estar nuevamente acompañándolos en esta sección de Hecho con Estilo. Muy bien, el country trabaja de diferentes maneras. Yo le veo varias texturas aquí, como el craquelado, como también la resina, que me encanta cómo queda. Si quiere, lo levantamos un poquito para que vean el brillo de la resina. Espectacular. Y a nosotros nos da miedo resinar, pero bueno, finalmente es como una técnica bien sencilla. Ya tenemos nuestra lista de materiales para que ustedes tomen atenta nota con la fotito que tenemos del proyecto. Tenemos la cajita en contra y tenemos una caja en MDF, tenemos lija, lápiz, cinta de mascarar, acrílicos pink, azul bebé, manzanita, azul aguamarina, fucsia, floral, amarillo sol, guayabita, azul violeta, madona, craquelador, pinturas, pinceles planos, angulares y extender. Muy bien, y por supuesto el tutorial de Hecho con Estilo porque está sensacional. Recuerden que todos los días tenemos un tutorial diferente para todos ustedes. Y un saludo muy especial para toda la gente de Latinoamérica que nos ve a través de www.canaltrop.com. Hemos aumentado la audiencia a nivel internacional para todas aquellas personas conectadísimas en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Uruguay también porque estamos haciendo presencia en México, Venezuela. Un abrazo gigante para todos aquellos y se pueden conectar con nosotros, como ya les dije, en nuestra página en Internet o a través del Facebook o Mayra Márquez Jurado. Dicho esto, Claudia, nos vamos y manos a la obra. Bueno, doña Mayra, les voy a mostrar. Esta tapita está resinada por eso que brilla como si fuera un espejo. Ese es el último paso que se hace del proyecto. Entonces, para realizar esta cajita, esta nos la facilitó una alumna para traerlas para que ustedes puedan ver lo que hacemos. Es de Paola Pavón Rincón. Entonces, tenemos una cajita en MDF. En este caso, yo ya le he dado una base. Voy a sacar una cosita que tengo acá para que ustedes la puedan ver. Nosotros le dimos el color pink a la cajita tanto por la parte exterior como por la parte interna. Y en este caso, tenemos el manzanita en la parte de la tapa y el agua marina, el verde primavera, perdón, por la parte del orillo. Les voy a mostrar cómo se dio la base para que ustedes tengan una idea de cómo se manejó el color. Entonces, voy a soltar un poquito la cerda al pincel. Estamos estrenando pincel. Sí, señora. Siempre que estrenamos, el pincel es un poquito durito. Y bueno, tenemos que hidratarlo primero para que él pueda soltar, ¿no? Sí, lo que sucede es que él viene engomado, ¿no? Entonces. Bueno, tengo una curiosidad que para el día de hoy es nueva para mí. La Madonna, ¿qué es? El color Madonna es el color moradito. Ah, ok. Es el color, el color, es como un lila, un lila fuerte. Muy bien, todos los días aprendemos algo diferente. No sabía que existía el color Madonna. Sí, señora. Debemos tener en cuenta que nosotros debemos pintar toda la superficie. Pintamos la tapa y la pintamos, en este caso la he pintado por dentro porque también la voy a trabajar por dentro. Entonces, termino de aplicar el color, lo barro muy bien de lado a lado. Hay que esperar, dar varias manos, dependiendo de lo que vayamos a hacer, para que le quede bien parejo. Y luego lavamos el pincel. En este caso, voy a mostrarles, nosotros para adelantar hemos traído el craquelador y lo vamos a colocar. Por la parte interna lo tengo pintado con el celeste, que es el azul bebé. Y voy a tomar nuevamente el pincel, pero voy a trabajar con otro pincelito. Lo humedezco para humectarlo. Retiro el excedente del agua. Y voy a tomar el craquelador. El craquelador es un producto totalmente transparente. Como ustedes lo ven, es un producto transparente. Y me vengo a colocarlo sobre la parte interna. Este producto lo que hace es que la pintura se agriete, se craquele, como su nombre lo indica. Hay diferentes formas de colocar el craquelador y eso nos da también un acabado totalmente diferente. En este caso, lo estoy colocando en criss-cross, que es una técnica que se maneja como en cruz, como en X. Se llama criss-cross. La colocamos de forma irregular. A mí particularmente me gusta que quede bastante mojadito, para dejarlo secar. Entonces, voy llevando el craquelador por toda la superficie sin tocar los laterales, porque solamente voy a craquelar la parte interna de la tapa. Claro. Mire, el craquelador se utiliza también no solamente en madera, sino en vidrio. Queda hermosísimo el craquelado, ¿no, Claudia? Sí. A ver, nosotros por lo menos, las personas creen que solamente hay un producto para craquelar. Este producto, como usted nos dice, nos sirve para craquelar en vidrio. Ajá. Pero hay varios tipos de craqueladores. Está el craquelador normal, que es este que he traído el día de hoy. Está el craquelador de dos pasos, que es con el que se craquela la servilleta, las láminas o las imágenes de papel. Y está el craquel, es color, que es un producto que craquela y él trae el mismo el color. Sí. Entonces, son productos diferentes. Y está el autocraquelante, que es una textura que se utiliza en el muralismo, que es para craquelar. O sea, es una textura que se revienta. Ajá. Bueno, hemos aprendido varias cositas hoy sobre country, ¿no? El country ya no es, o sea, digamos que ha pasado a otro nivel, porque ya no es que el bizcochito, que dibujadito, no. Ya tenemos el country con otras técnicas adicionales que hacen que se vea como un poco más elegante, ¿no, Claudia? Sí, realmente el country es algo muy, muy útil. Nosotros lo manejamos muchísimo y sí, tiene una nueva altura, por decirlo de alguna forma. Es una técnica muy manejada. Se manejan las decoraciones de los cuartos infantiles, la decoración del hogar, todo lo que es la gallinita de los huevos para guardarlos. Se manejan los accesorios para el baño, todo lo que es decoración. Bueno, acá lo he colocado en toda la superficie, con mucho cuidado, el craquelador. Voy a dejar secar. Mientras que este producto seca, voy a ir a trabajar la tapa. En la tapa nosotros colocamos el color manzanita, pero no lo colocamos de forma muy pareja. Si ustedes lo detallan, él tiene el tono irregular. No necesitamos emparejarlo mucho porque vamos a realizarle encima otra técnica para poderlo dejar secando. Entonces, me vengo a hacer una aguadita de color. Bueno, y aquí las señoras están reportando su sintonía. Kilia Guillén Rangel dice, señora Mayra, como siempre conectadísima con ustedes, les hablo desde el Banco Magdalena. Sierra Sandra también está por aquí, dice que felicitaciones por el tutorial. Patricia León, por supuesto, está conectadísima con nosotros, dice que muy lento los proyectos. Saludes a Claudia. Muchísimas gracias. Jennifer Tatiana Álvarez Soto también está conectadísima con nosotros. Así es que los invitamos para que nos vean en vivo a través de www.canaltrop.com. Y por supuesto están las talleristas, el resto de talleristas conectadísimas con otros, están todas aquí reunidas. Qué bonito que todas nos acompañen todos los días, ¿no, Claudia? Sí, es algo muy bonito. Gracias a Dios, en el programa tenemos diferentes técnicas, diferentes personas, todas con una calidad humana increíble y muy unidas. Es un grupo muy bonito, es un grupo muy homogéneo, donde compartimos momentos muy agradables. Cada una en su especialidad, cada una en su área de trabajo, pero como colegas nos la hallamos supremamente bien. Muy bien, muy chévere, sí. Todas apoyadas por un solo fin, que son las manualidades, eso me encanta. ¿Cómo las manualidades transforman nuestra vida? Hoy les invito para que ustedes también transformen la suya. A veces nos sentimos como sin ganas de hacer nada. Vaya, hágase un cursito y va a ver cómo le va a transformar su vida. Ve las cosas de diferente color, porque así como vemos la paleta de colores que trae Claudia, así va a ser. Cuando nosotros, o a veces, Claudia, las señoras que ya sus hijos se casan, se van, se sienten solas, eso se llama la tensión del nido vacío, ¿no? Entonces, ¿por qué no refugiarnos en las manualidades que nos sacan mucho de apuros? Muchos testimonios de las personas que han venido aquí, que dicen, inclusive de algunas talleristas, que dicen que haciendo manualidades perdieron una pena, ya sea por una pérdida en casa o una pérdida económica, y cómo las manualidades también les ha transformado la vida. Este proyecto que estamos viendo me encanta. ¿Cuántas técnicas tenemos ahí en este rostro? En ese rostro es una técnica que se llama sentangle. Entonces, es una técnica que se maneja todo lo que es las líneas, el acabado de tupir con líneas negras, un fondo en colores, ¿no? Entonces, en la parte del fondo está trabajado en Maybelline, y luego se trabajó el sentangle, que es una técnica muy hermosa que está llegando a Bucaramanga. Esta es de la alumna Diana Carolina Toro, quien muy gentilmente nos ha prestado sus obras para exhibirlas el día de hoy. No, pero queda muy linda, sentangle. Digo, sentangle. No, sentangle. 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 Eso suena como una técnica brasileña por allá, ¿no? No, 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 no. No, es una técnica muy hermosa. El sentangle es muy usado. Permite crear muchísimas figuras hermosas. Es muy práctico y muy sencillo. No se necesita tener conocimientos previos de tinta. Bueno, Claudia, pero cumplir mi cometido era sacarle unas sonrisas porque me encanta, o sea, me encanta que la gente sonría. Porque anoche me mandaron un video hermosísimo de un niño japonés que canta, baila espectacular, y él decía, le preguntaban los jurados, eso es como en un reality, le preguntaban los jurados que por qué le gustaba bailar, dice, porque mi mamá sonríe, y cuando mi mamá sonríe dice que es felicidad. Entonces, me emocionó mucho por eso, porque me gusta que la gente sonría también, porque se siente uno muy feliz y se olvida de todo. Eso es muy bonito, sí. Muy chévere. Estábamos viendo otro proyecto hermoso que también lo hemos trabajado aquí. Es un proyecto que... ¿Cuál sería? También en country, creo que era el de la Virgen de Guadalupe. El de la Virgen de Guadalupe está trabajado sobre talla en madera con técnica de country. Tiene dos combinaciones. Sí, a veces se cree que solamente la talla en madera es para hacer obras de pintura decorativa. No, también se trabaja para arte country. Qué hermoso. Es tallada a mano, es muy, muy linda. Muy bonito, y como desde ya nosotros podemos involucrar a nuestros hijos con estos cuadros en el cuarto, podemos involucrarlos también, como a organizarlos en la parte de Dios, ¿no? O sea, como a dirigirles esa vocación y ese amor a Dios. Sí, señora. Bueno, hice una aguada del color amarillito y del color durazno. ¿Qué hice? Las coloqué igual en criss-cross. Ustedes pueden ver la superficie. Está trabajada de forma irregular en X. Lo hemos colocado. La voy a levantar un poquito para que la puedan ver. ¿Sí? Y ahora, como he tenido poquito color, entonces le voy a agregar una migajita más de color, un poquito más de color dentro de la aguada. Bueno, vamos a traducir una migajita para nuestras televidentes internacionales. No, mis alumnas deben estar que se ríen porque es una cosita de nada, un poquitico, una chispita. Traducción. Una pequeña porción. Sí, tengo una alumna que es Jerli, a quien le envío un fuerte abrazo, un gran saludo. Ella me dice, profe, ¿una chispita suya o un poquitico suyo o un poquitico mío? Porque si yo digo poquitico, ella coge todavía más poquito de lo que es. Claro. Me dice, ¿un poquitico por su medida o por la mía? Bueno, tengo ya la tapa con la aguada y he traído una bolsa. Esto es para que ustedes vean que a partir de cosas que tenemos en la casa, podemos realizar varias técnicas. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a arrugar la bolsa. Bastante, bastante. Bastante, bastante. Para que usted le forme muchas arruguitas. ¿Sí? Y luego la extiendo un poquito, que me quede arrugada. No sé si ustedes la puedan apreciar, se ve bien arrugadita y la voy a colocar acá. Y la voy a presionar. ¿Qué hago con esas arruguitas? Esas arruguitas se van a marcar sobre la pinturita que colocamos. Normalmente esto lo llamamos técnica de la bolsa. Es algo muy sencillo y da un acabado bonito. Es muy fácil. Y luego la levanto y miren lo que queda. Queda hermoso. Y eso trabajado en una pared, Claudia, déjeme decirle. Espectacular. Ningún maestro. Sí, que puede trabajar. Ningún maestro más que nosotros hacer esa técnica en una sola pared, ¿no? Sí. Hermoso. Entonces ustedes van a encontrar que se le hacen... Todas las arruguitas lo que hacen es venirse y grabarse en la superficie. Se ve el fondo de la primera pintura que trabajamos. Sí, claro. Y en las arrugas, la parte que quedaba en bajo relieve quedó el color oscuro dentro de la misma gama, ¿no? Yo hubiera podido trabajar en tonos en diferente contraste, ¿no? Pero lo trabajé dentro de la misma gama para que puedan verlo. Porque como lleva otros colores, para que no me quede tan saturado el proyecto, entonces lo manejamos de esta forma. Voy a dejarlo secar, voy a dejarlo secar, la voy a pasar acá. Mientras que esta parte seca, yo tengo acá, así como apliqué, si recuerdan al principio apliqué en la parte interna de la tapa el craquelador. Esta ya la traía también con el craquelador, pero ya viene seco. Ustedes la ven que brilla un poquito, es precisamente por eso, porque trae ya el craquelador seco. Entonces, voy a buscar un tono en contraste para poder aplicarle el color adentro para que él reviente con esa pintura. Entonces, volvemos a lo que les decía al principio. La cantidad de craquelador es la que influye en el acabado final. Yo el craquelador lo puedo aplicar con esponja, lo puedo aplicar con pincel, incluso con los dedos lo puedo trabajar, ¿no? Entonces, esa es la diferente forma de reventar. Si la aplico con bolsa, ¿me dijo usted? No, no, con esponja. Con esponja va a reventar redondo. Si lo aplico con pincel, él va a reventar a lo largo. Dependiendo de cómo se trae la pincelada y la cantidad de pintura. Entonces, por eso es que a veces decimos, ¿por qué reventó así circular? ¿Por qué reventó a lo largo? Por la diferente técnica de aplicar la pintura y también con qué lo vamos a realizar. Con qué lo realizamos y la cantidad de pintura que cargamos. Si ustedes ven, voy a colocar en esta, voy a colocar poquita y la estoy arrastrando bien. ¿Qué debo evitar? Yo no puedo repasar donde ya coloqué el color, sino que sigo colocando a continuación para que no se me vaya a dañar lo que ya empieza a reventar. Miren, ustedes ven el efecto sin inmediato. Yo voy colocando y él va reventando. Muy bien, nosotros seguimos con la segunda parte de Hecho con Estilo. Y hoy estamos haciendo una cajita en country donde tiene dos materiales o digamos que dos técnicas diferentes, como es el craquelado y el country en sí. Claudita, ¿cómo vamos con el proyecto? Bueno, les voy a mostrar a las señoras cómo reventó, cómo se craqueló el último paso que habíamos hecho. Que es la pintura que colocamos de tono claro sobre la rosada que estaba de base. Recuerden que la cajita estaba pintada en rosado, tanto la parte interna como la parte externa. En la parte de afuera separé el espacio y le coloqué una cinta y reservé la parte inferior. Y en ella hice el craquelado, si ustedes lo pueden apreciar, está craquelado con el color morado, ¿no? Entonces, que es el Madonna. Entonces, lo voy a pasar a secar y les voy a mostrar acá, como les había dicho, para que vean cuando se le coloca suficiente pintura. Se le coloca bastante pintura para que ustedes vean que el efecto es de una vez. O sea, él empieza tan pronto seca, yo puedo colocarlo irregular, ya no estoy haciendo trazo parejo. Lo voy llevando y él empieza inmediatamente a craquelar. Entonces, para que ustedes lo puedan ver. Más cantidad de pintura, más gruesa. Y a medida que él empieza a secar, ustedes ven que de una vez la pintura se va abriendo. Evito repasar. Y la voy colocando rápidamente. Entonces, para que ustedes puedan ver el efecto de la pintura, ¿no? Lo trabajo con mucho cuidado acá en la parte interna. Y lo voy llevando. Ya rápidamente vamos trabajándolo. Ustedes en su casa, pues, con más calma y con más tiempo, pues, le va a quedar más parejito, ¿no? Bueno, Claudia, quiero informarle que me comentan que hay otra señora que publicó unos zapatos que realizaron conmigo en el paso a paso, pero quiero decirles que no me llegó las fotografías. Entonces, de pronto no me etiquetó, no sé qué pasó, no salieron las fotos. Ruego, por favor, que la señora que hizo el paso a paso conmigo, por favor, las publique en mi biografía, que también tiene su regalito. Perfecto. ¿Cierto? Claro. Claro, porque también hizo el trabajo. Además le van a regalar tres revistas de diferentes motivos. Así es que la invito. Entonces, para que nuevamente suba las fotos. Sí, claro. Y la etiquete. Así me pasa. A ver, la tecnología nos atropella y eso no solamente a ella, a todas las de estos 28 años nos atropella la tecnología. Sí. Entonces, es bueno que nos vuelvan a mandar. Muy cierto, a mí me pasa exactamente igual. Muy bien. Entonces, quiero que miren cómo inmediatamente el efecto es de una vez, ¿sí ven? Ustedes van a ver que de una vez se hacen las grietas. Estas quedan más grandes porque se colocó más cantidad de pintura. Si ustedes miran, les voy a poner la otra, van a ver que esta está más pequeña en las grietas y más hacia una dirección. ¿Sí ven el efecto? Bonito y diferente, ¿no? Sí, diferente. Reviso diferente. Entonces, ya les expliqué las diferentes formas de craquelar. Entonces, ahora vamos a pasar a decorar la tapa. Entonces, en la parte superior donde habíamos trabajado la técnica de la bolsita. Que les encantó a los televidentes. Sí, que les encantó. Vi comentarios muy bonitos. Entonces, hice unos círculos con azul bebé. A partir de esos círculos voy a crear una nueva figura. Entonces, voy a ayudarme de un pincel liner y voy a coger el color base de la caja, que es el rosadito, que es el pink, el color pink. Y voy a hacerle, ustedes lo pueden hacer calcado, ¿no? Yo lo puedo hacer acá a mano alzada, pero ustedes la pueden hacer perfectamente calcando el diseño, ¿no? Voy a disolver un poquito la pintura con un poquito de extender, para que no me salga grumo. Y voy colocándolas como unos petalitos. Ustedes los pueden hacer parejitos, ¿no? Para que les queden bien dibujaditos. Nosotros lo hacemos acá a mano alzada. Y los voy llevando. La idea es complementar lo que se hizo al inicio, para la decoración. Yo le puedo dar el grosor que yo desee. Qué bonito. Recordemos que estamos utilizando un pincel liner, ¿no? Sí, eso es un pincel liner. ¿De pelo largo? Sí, de pelo largo y mango corto. Hay mango largo o mango corto. En este caso, a mí me gusta más trabajar con mango corto. Parece más manual. Y voy llevándola para hacer la florecita. ¿Sí? ¿Qué hago después? Voy a recurrir al pintapuntos. Que es otra herramienta que tenemos. Y voy a realizarle unos punticos dentro de la figura. Entonces, la idea es que ustedes pues dejen secar, ¿no? Coloqué ya el punto con el lila y me voy a trabajar con el color, el agua marina que es un poco más fuerte. Hermoso, hermoso proyecto para que ustedes lo hagan en casa. También quiero contarles a las personas que se anexan a la rifa que estamos obsequiando un tutorial para que se vaya a hacer este proyecto con materiales incluidos. Bueno, esperamos que muchísima gente se conecte con nosotros al 648-4820 o también a nuestras redes sociales en el Facebook, Omaira Márquez Jurado, en el Twitter, arroba Omaira Márquez 16 y en Instagram, Omaira Márquez Jurado. Entonces, eso es una forma de irla decorando, de ir complementando lo que estábamos haciendo anteriormente para no dejarlo solamente con la técnica de la bolsita. La idea es que se note, pero no sea pues tampoco la parte principal, ¿no? Entonces, voy colocándolo, mojo y hago un punto, mojo y hago un punto. No puedo hacer dos puntos o tres con una sola, porque si ven que quedaría un poco más pequeño. Entonces, siempre coloco una mojada, un punto. Por eso, el sistema del puntillismo es bastante complicado, ¿no? Porque también se hace de la misma manera. Sí, trabajando puntico por puntico. Se hacen cosas preciosas, pero trabajadas todas con puntos. Con mucha paciencia. De paciencia, sí señora. Si ustedes miran, doña Mayra me les enseña la cajita, la tapa, ¿cómo queda? También trabajada con puntos, por favor. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Esta primero. Ah, claro. Estas flores se realizaron con puntos. Bueno, pero aquí hay otra cajita también hermosa en la mano, ¿no me alcanza? Sí, esa está trabajada con servilleta. Entonces, para las personas que dicen, es que yo no sé dibujar, es que no sé pintar, no, no interesa. Ustedes pueden trabajarlo también a partir de la servilleta que es para las personas que no se les facilita. Hermosa, mire, con servilleta y nos va a quedar una técnica muy bonita, ¿no? Sí, además el brillo, si ustedes lo miran, queda un brillo espejo con la resina, que es algo muy bonito. El resinarlo, pues nos protege la obra. Podemos colocarle cosas calientes o tibias y no tiene ningún problema, ¿no? Qué lindo, lindos proyectos. Sí, el acabado es muy bonito y muy práctico, ¿no? No se necesita tener conocimientos previos de pintura, pueden trabajarlo de forma fácil. Eso le iba a preguntar, una señora que se gane el tutorial, así no haya hecho pintura, ¿puede terminarlo, puede hacerlo? Claro que sí, perfectamente lo puede hacer, lo puede elaborar, nosotros trabajamos con adultos, con niños y no necesita conocimiento previo. Claro, es muy importante saber eso, ¿no? Porque muchas veces la gente no se inscribe en las rifas porque, ah, bueno, como yo no sé pintar, pues no puedo inscribirme. No, aquí no hay límites porque nosotros les vamos a enseñar desde cero todas las técnicas que tenemos para todos ustedes. Estoy terminando de hacer las tres florecitas sobre los círculos que hice inicialmente, ¿no? Estos, pues, no están calcados, los estoy haciendo a mano alzada, pero ustedes los pueden hacer calcados. Hermoso, mire, tenemos muchas técnicas realizadas en una sola cajita. En una sola cajita. Y es algo muy fácil, mire, que no es algo tan dispendioso. Hay personas que hacen unas obras hermosas y pensaban que de pronto no tenían la habilidad para realizarlas. Sí, a veces nosotros tenemos diferentes talentos y decimos, bueno, no somos capaces y resulta que nos salen proyectos divinos que no teníamos ni idea que los podíamos hacer y nos quedamos a veces con una sola cosa. A veces quedamos equivocados en que no podemos hacerlo. No, sí podemos hacerlo y, bueno, nunca es tarde para empezar. Hoy las invito para que hagan estos proyectos en country, proyectos en madera, a como resinar, a como pintar, como corraquelar. Y de verdad que se nos va a olvidar todo, absolutamente todo, en una sola tarde. Sí, es algo muy bonito. Pintar, el trabajar el arte, las manualidades, es una terapia. Es algo que nos trae mucha paz, que nos distrae, que aprendemos a hacer cosas para decorar nuestro hogar. Es algo muy bonito, o para comercializar. Conozco muchas personas, incluso muchas alumnas, que han desarrollado sus empresas a partir de un curso que tomaron para su tiempo libre, o como arteterapia, y a partir de ahí nació una idea de negocio y crearon todo un emprendimiento a partir de un curso de manualidades. Y se desarrollan muy bien en el arte, ¿no? Por aquí está Cielo Quintero, donde dice muy buenos días, bonito el tutorial de la tallerista. Me da gusto ver su programa todos los días, porque aprendemos muchas cosas. Cada día uno aprende algo. Qué chévere, porque las señoras que están en casa, inclusive así traen manualidades, pues aprenden de las talleristas que traemos algo novedoso, algo diferente. Y bueno, es una distracción completa. Es una distracción que es la única que es permitida, que debemos aceptar que son las manualidades, ¿no, Claudia? Sí, realmente esto es algo muy bonito. Se pasa un momento agradable, una mañana agradable, una tarde agradable, pintando, compartiendo con personas que nos identificamos, que tenemos el mismo gusto por el arte. Las manualidades, esto es algo muy bonito, ¿no? Muy bien. Esta cajita, si queremos resinarla, también se puede resinar. Los pasos para resinar son muy básicos. Lo que pasa es que aquí nosotros no lo hacemos porque el resinado tiene un proceso de secado bastante interesante y bastante delicado. Entonces, no podemos llevarnos eso y se nos va a dañar. Pero bueno, en el taller de Claudia lo vamos a poder hacer fácilmente. Sí, señora. Claudita, ¿cómo la encontramos en el Facebook? Nosotros aparecemos como Distriartistas Cursos en Bucaramanga. Esa es la forma como aparecemos en el Facebook. Distriartistas Cursos en Bucaramanga y en el fanpage como Distriartistas. Muy bien. El tiempo se nos agotó, Claudita. Pongamos la tapita en la caja para poderla mostrar. Y bueno, agradecerle su presencia aquí en Hecho con Estilo. Muchísimas gracias, doña Mayra. Coloco dos puntitos. Gracias a usted por la invitación, por abrirme las puertas a mostrar lo que nosotros trabajamos. Muy bien. Entonces, ahí está. Esperamos verla pronto por acá. Y a todos ustedes, pues ya esta sección terminó, la sección hermosa en las manualidades. Esperamos verlo mañana con más Hecho con Estilo. Ustedes sigan con el café de la mañana con más temas de interés.